Quisiéramos agradecerle la presencia a la Presidenta Municipal, amiga de los trabajadores. Este compromiso que tenemos, que hemos tenido con las administraciones, particularmente con la compañera, amiga, Presidenta Municipal, también Maki Ester Ortiz, que creo que esta administración, a pesar de los momentos, a pesar de las diferentes crisis que hemos vivido, creo que las empresas manufactureras estamos pasando por un buen momento y que procuramos con esfuerzo redoblado que este clima propicio permanezca. Particularmente, nuestro agradecimiento a esta administración, finalmente creo que es la última oportunidad que tenemos para testimoniar también nuestro agradecimiento. Es el último evento que se va a tener al frente de ella de esta administración. Y, a nombre del sector obrero, nuestro agradecimiento por tantas y tantas atenciones, sobre todo por la procuración que se le dio en estos cinco años de administración, y particularmente también el agradecimiento por todas las facilidades que le dio.